Y es que mientras crece la tensión y las acusaciones mutas en el Mar Negro, Polonia despliega más unidades de su ejército cerca de su frontera con Bielorrusia. La medida responde al supuesto entrenamiento de soldados bielorrusos por parte del grupo de mercenarios rusos Wagner. La población polaca que vive cerca de la frontera dijo haber escuchado disparos y helicópteros. Varsovia ya había enviado fuerzas adicionales para reforzar la seguridad en la frontera con Bielorrusia a principios de este mes. El primer ministro de Polonia advierte que la presencia cada vez mayor de esos mercenarios Wagner en Bielorrusia representa una amenaza creciente para su país y para la OTAN. Resistimos firmemente a todas las provocaciones de Lukashenko y Bielorrusia, pero sabemos muy bien que debemos estar alerta, sobre todo porque Bielorrusia y Rusia están trabajando mano a mano para desestabilizar Polonia, para desestabilizar la parte este de la OTAN, la parte este de la Unión Europea y mostrar nuestra debilidad. Por lo tanto, lo que mostraremos es nuestra dureza. Bueno, también el presidente ruso Vladimir Putin se ha pronunciado al respecto. Su mensaje fue claro. Vamos a escucharlo. En cuanto a Bielorrusia, forma parte de la unión con Rusia. Una agresión contra Bielorrusia equivaldrá a una agresión contra la Federación de Rusia. Responderemos con todos los medios a nuestra disposición. Cualquier agresión a Bielorrusia es una agresión a Rusia, decía Vladimir Putin. Volvemos con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ¿cómo interpretar estas palabras de Putin? Es un mensaje que lanza Polonia, pero Polonia, recordemos, tiene importancia estratégica y es pieza clave dentro de la OTAN. Bueno, esto es un toma y daca entre Varsovia y Moscú, que viene de muy lejos. Ambos estados se detestan en lo personal y en lo político, pero es muy difícil imaginar que Rusia sea capaz de responder a una posible agresión polaca a Bielorrusia. Si apenas pueden avanzar en territorio coreano ahora mismo, sería inimaginable pensar cómo podrían atacar directamente a un país de la OTAN. Hay que decir que hay aquí muchísimo cinismo, porque Rusia acusa a Polonia de querer utilizar la guerra de Ucrania como pretexto para recuperar territorios que en su día formaron parte de Polonia, que es precisamente el mismo argumento que Rusia está utilizando en Ucrania para esta invasión. Veremos qué pasa y lo seguiremos de cerca y tú estarás ahí para contarlo. Ricardo Marquina, muchísimas gracias. Un saludo cordial hacia Moscú. A ustedes.